¿Qué tal? Soy Nelson Peñerrera Castillo desde Suyana y recientemente ha habido una controversia en la cooperativa Norandino. Esta cooperativa exporta, entre otras cosas, café, caña de azúcar y también cacao. Básicamente el principal mercado es Europa. Hubo una controversia con una de las certificadoras. Recordemos que Norandino está dentro del sistema de comercio justo, es decir, donde los agricultores no solamente reciben un pago por la producción, sino que se les da un bono adicional por ciertas buenas prácticas que hacen en el manejo de la tierra o en la gestión que tienen dentro de sus organizaciones. El señor Wilfredo García había sido elegido presidente de la cooperativa, pero de un momento a otro él dejó la presidencia debido a lo que él dice que ha sido una maniobra para sacarlo del cargo. Él me acompaña en esta entrevista y le doy las buenas tardes. Gracias, don Wilfredo, para acompañarme. ¿Cómo está? Buenas tardes, amigo Nelson Peña. Un gusto conocerlo a usted y gracias por la entrevista. El gusto es mío, don Wilfredo. Cuéntanos, en primer lugar, usted fue presidente de la cooperativa Norandino. ¿En qué momento deja de ser presidente y cómo pasó eso? Bueno, yo sigo siendo el presidente de la cooperativa con vigencia de poder. Yo fui elegido el 2019, el 30 de mayo del 2019, en la cual presidí la cooperativa y nuevamente en mayo de 2022 fue reelegido por la Asamblea General y actualmente sigo siendo presidente. Yo soy hijo de un fundador de la cooperativa, productor de café de la Sierra de Piura, La Laquís. El distrito de La Laquís, provincia de Huancabamba. Provincia de Huancabamba, región Piura. Entonces, usted sigue siendo el presidente. ¿Por qué hay entonces una parte de la cooperativa que dice que usted ya no tiene vigencia como presidente de la cooperativa? Ya, justamente, eso son los, lo que se dice en las redes sociales. En este mes de abril, del 25 al 27 de abril, se celebró la Asamblea General de Delegados, en la cual yo, como presidente actual, lo normal, convoqué a una Asamblea General de Delegados para dar los informes de los consejos y comités, informes también de la gerencia general, que es, y los estados financieros y el premio Reporte Comercio Justo. Pero, vista el caso que lo que estaba sucediendo en nuestra cooperativa antes de, desde el mes de febrero, con unos pasquines y cartas anónimas de números encriptados no conocidos, y, básicamente, ya con el transcurrido de los meses, ya sabíamos más o menos quién era la persona que estaba detrás de esto. ¿Y quién era la persona detrás de eso, don Wilfredo? El ingeniero Santiago Paz. ¿Tiene pruebas de lo que usted está diciendo? Claro que sí, porque él ha ido con los documentos a repartirlos a los productores. Y no solo eso, a malinformar a los directivos, a mí como presidente y a los directivos, diciendo que nosotros nos hubiéramos robado un millón trescientos mil soles. Eso está en las cartas, en los pasquines, que repartió hacia los delegados y dirigentes antiguos de la cooperativa, en las bases, utilizando la camioneta de la cooperativa, con gastos de la cooperativa, de noche. Para mí es una campaña sucia, pero básicamente fue sin pruebas. Si fuese cierto que el señor Santiago Paz, como usted dice, está detrás de esta campaña, ¿cuál sería su interés? ¿Eso yo no lo sé? No sé cuál es, qué es lo que tiene en mi contra de mí, qué es lo que tiene también en contra del doctor Sosa, eso yo no lo sé. ¿Quién es el doctor Sosa? Para la gente que no conoce el caso, ¿quién es el doctor Sosa? El doctor Sosa González es el representante legal de la cooperativa, desde hace dieciocho años. ¿Luis Sosa González? Sí, doctor Sosa, Luis Eduardo Sosa González. Ok. Es, como le repito, es apoderado legal, es el asesor legal de la cooperativa desde hace dieciocho años. Y él es el que sinceramente sí agradezco, porque sí nos apoyó en un poco hacernos conocer la cooperativa, asesorarnos por el bienestar, para que cumplamos nuestros, digamos, nuestros roles como dirigentes. Señor Wilfredo García, señor Wilfredo García, ¿cuál es el estado financiero de la cooperativa norandina a abril de 2024? El estado financiero está en números azules, en números rojos, está balanceado. Está en números azules. ¿Hay ganancia? Sí, tenemos una ganancia de cerca de seis millones de soles. ¿Qué había pasado en la gestión anterior o qué había pasado en el ejercicio de 2023? ¿También terminaron con ganancia? El 2023 es el que terminamos con ganancia. Eso refleja el 2024. ¿Hubo en algún momento que la cooperativa cerró en rojo algún ejercicio fiscal? Sí, el 2022. ¿Qué pasó? Básicamente por la subida del precio del café. ¿Por qué le digo esto? Porque quien sustenta los gastos más del 70-75% en la cooperativa es la cadena de café. En la cadena de cacao tenemos una pérdida de hace muchos años. ¿Por qué? Porque justamente tenemos una planta de licor de cacao que me dejó, cuando yo ingreso de presidente, inaugurada por el expresidente Don Cleber Cruz y sobre todo el gerente general Don Raúl Calle Pintado. Una planta de licor de cacao valorizada en más de siete millones de dólares. Que para mí, sinceramente, fue un dolor de cabeza que es hasta el día de hoy por esa planta de licor de cacao. Esa es la planta que está en la zona industrial de Piura, ¿no? En la zona industrial de Piura. Una planta moderna, sofisticada, muy bonita. Pero hasta el día de hoy no llega a su punto de equilibrio. Ni la mitad del punto de equilibrio. ¿A qué llamamos punto de equilibrio? Punto de equilibrio es cuando ya llega al tope donde ya ni ganas ni pierdes. Ah, ok. Esa planta tiene que procesar más de mil toneladas o mil toneladas de pasta de cacao para que llegue al punto de equilibrio. Es lo que llamamos llegar a ceros, llegar a ceros. Es decir, ni ganas ni pierdes, llegar a ceros. Todo está estabilizado, balanceado. Así es, así es. Entonces, ¿por qué se lanzaron a hacer una inversión que eventualmente les iba a generar pérdida? ¿O es que era lo natural que en los primeros años esto generara pérdida? Bueno, eso es lo que nos dijeron. Bueno, eso no fue en mi gestión. Yo en mi gestión, en gestión anterior, ex presidente Clever Cruz, don Clever Cruz Urita, y el gerente general que era don Raúl Calle Pintado, y el administrador don Omar Guerrero. Yo, como le contaba, cuando yo me dije de presidente el 30 de mayo del 2019, me encuentro con esa planta inaugurada. La inauguraron en ese momento. Pero no estaba terminada. Esa planta ha venido a funcionar en el 2021 todavía. Ya con dos años de gracia, obviamente. Pero como funcionó en el 2021, se pasaron esos dos años de gracia. Y hasta el día de hoy no llega al punto de equilibrio. ¿En cuánto tiempo debía llegar al punto de equilibrio o llegar a ceros? Tenía que ser en el mismo año, porque ese fue el objetivo. ¿No es cierto? Y básicamente el responsable de no llegar al punto de equilibrio es Santiago Paz. Porque él es el gerente comercial, el que se encarga de los tres productos. Y todas las ideas, las ideas han sido de él. Claro que él no era gerente. Pero ahí tenemos los correos, donde él autoriza que ya se ejecute la planta, que se avance con la planta. Porque era pedido de un cliente muy importante, que es Eticable. Eticable es que nos compra panela y también cacao. ¿Tienen esos correos? ¿Esos correos se pueden verificar? ¿Se pueden compartir? Sí los puedo conseguir. Sí los tenemos. Porque lo que usted está afirmando es de que hay comunicaciones hechas por el señor Paz, presuntamente atribuidas al señor Paz, en las que él estaría indicando algunas instrucciones. ¿Correcto? Sí, como lo explicaba, para repetir esa planta de licor de cacao, para la opinión pública, para la presentación, para la foto. Es muy bonita para el presidente, para el ex presidente, para el ex gerente. ¿Cierto? ¿Cierto? ¿Hacia afuera? Un buen proyecto, muy bonito. Norandino está creciendo demasiado, ha llegado visitas, nos han felicitado porque yo he seguido presidente. Bien lo que estamos avanzando, pero ellos no saben al interno, que el interno de nuestros socios productores en el campo cada día van más para abajo. Porque ellos, quien paga todas las deudas de esa planta, de los malos negocios, de las pérdidas en los productos, de las desertificaciones, de la negligencia en el área contable, que también nos la Zonal no pone multas. ¿Qué me está diciendo, señor García, que en ese momento el agricultor, que es parte, socio del norandino, está perdiendo capital? Por supuesto, que estamos perdiendo capital, porque estamos pagando para contarle. Cuando yo recibo el cargo de presidente, me encuentro con una deuda o una herencia, digamos así, de la ex gestión de 45 millones de soles. Que eso no es un pasquín, eso no es por las redes, eso tengo, es con pruebas, eso lo trae en la área contable, en la Zonal. Esos son casi 12 millones de dólares, 12 millones de dólares, más o menos. Más o menos 12 millones, en esos tiempos era menos porque el doble estaba menos. Pero 45 millones de soles en esos tiempos, en el 2019. ¿De ahí y acá qué viene? Pandemia. Claro, 2020. Porque yo entré a la pandemia, todo se cerró. Luego vienen los precios altos de café. Por ejemplo, 2021. Fue cuando empezó a subir el café. A subir, a subir. Y nuestro gerente comercial, que se cree el experto en el único que puede vender café según él, porque así me amenazan mis productores en el campo, que si él se va, la cooperativa quiebra porque no hay quien venda café. Y eso es totalmente falso. Fija más del 60% del precio fijo de café. ¿A cuánto? A 190. Y el café se fue a 260. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Cuando usted fija al cliente, a 190 el cliente así se vaya a 300 dólares, el cliente le va a pagar a 190. Para las personas que no conocemos el sistema, ¿quién fija el precio del café? Cuando les compran el café, ¿quién les fija el precio? El que fija es el vendedor, no el comprador. No te exige. O sea, ¿ustedes fijan el precio? Nosotros. Ok. ¿Y quién es el responsable? Es el gerente comercial que es el ingeniero Santiago Paz. Él es. El responsable de esa pérdida, netamente es él, lo que nunca se le ha dicho nada. O sea, ningún dirigente anterior le ha reclamado o le ha cuestionado su gestión. Eso es la verdad. Y eso está en papeles, está en contratos. Si lo revisan los contratos, así fue. Entonces, cuando sube el café, para nosotros acopiar el café era un poco imposible. Porque el mercado local estaba por encima de lo que habíamos fijado. Y así fue una pérdida bastante fuerte. En la cual, al menos el balance no salió perdiendo, pero sí. Y perdimos ese año en esa cadena de café. ¿El año de 2020? 2021. 2021. Ok. Post-pandemia. Post-pandemia. ¿Entiende usted que si esta declaración que está dando llega a oídos de los compradores o a la gente que recibe su café en sus mercados, ¿esto podría afectar la reputación de Norandino? Sobre lo que le estoy declarando de la fijación de precios de café, no, no tanto. Pero me refiero a los líos a la interna, me refiero. Ah, los líos a la interna, pues sí, claro, por supuesto que sí. Por supuesto que sí, porque yo le estoy diciendo, lo que se habla afuera, todo está bien, todo está perfecto. La cooperativa está creciendo, no pasa nada. Pero al interno es diferente. Por eso es que estamos pasando por estos momentos muy complicados y en la cual yo como productor, como dirigente, me siento muy, sinceramente, muy insatisfecho porque nosotros como productores del campo no estamos acostumbrados a que nos anden en las redes sociales con falsas calumnias. Señor García, ¿firmo o no firmo cartas en Nicaragua y en Piura referentes a Norandino? ¿Y qué contenían esas supuestas cartas? Ninguna carta he firmado, menos en Nicaragua. Si yo no he viajado ninguna vez a Nicaragua. Nunca estuve en Nicaragua. Si vemos su récord migratorio, nunca fue a Managua. Voy a revisarlo por donde usted quiera. ¿Qué estuve en Europa? En dos oportunidades con Santiago Paz. ¿En qué parte de Europa? En Italia, Francia, Alemania, hasta Suiza. En 2020, antes de la pandemia, estuvimos en una feria que es la más importante de productos orgánicos que es en Nuremberg, en Alemania. En Alemania, claro. Tuvimos más de 15 días en Europa. Nuevamente en 2022, después de la pandemia, viajamos nuevamente a la feria. Y gracias a Dios, he aprendido bastante un poco a conocer cómo se mueve el negocio. Y muchos dicen, no, pues el presidente no sabe, no conoce muy bien, sí. Pero lo que pasa es que todos nuestros importadores hablan español. Entonces yo les voy a entender perfectamente cómo se hace el negocio. No a detalles, pero al menos básico. Y esos dos, en dos tiempos que he estado con Ligiero Santiago Paz, no hemos tenido problemas, pero tampoco él me va a convencer para que yo sea parte de su, de lo que él quiere hacer en la cooperativa. No le he dicho, Santiago Paz, esto no va y esto no va. Yo soy el responsable de los productores, porque más adelante le voy a contar a qué se refiere. A mí me eligen los productores para que vele por ellos, por sus derechos. A mí no me eligen Santiago Paz, no me elige José Rojas, no me eligen todos los gerentes. Yo soy el representante, hijo de un fundador que le dije, en la cual mi padre murió toda la vida trabajando y el día que murió no llegó ni un ladrío. Todos los productores, fundadores de la cooperativa que han estado, por años han trabajado y toda la vida que han venido a asambleas generales, siempre ha sido el decir, debemos tantos millones, tantos millones. Y cuando, yo les decía compañeros, cuando ellos van a cosechar lo que sembraron. ¿De qué hacemos tener una cooperativa con 200 millones de activos, mientras el productor en el campo está cada día más peor? Ahorita, el cambio climático, plagas y enfermedades, costos de producción. Eso es lo que, sinceramente, eso es lo que, sinceramente, yo estoy muy conmovido por este tema que está pasando. Entonces, usted no firmó esas cartas, y lo que me está diciendo es que los agricultores, en realidad, incluso ahora están trabajando a pérdida. Por supuesto. El 2021 y el 2021. Y hay problemas de manejo. Miren, ¿cómo es el negocio? ¿Cómo es el producto? Ya tengo yo, más o menos, experiencia. El que mueve el precio ya no es ni la crisis, porque él siempre nos explicaba de la guerra, la crisis internacional. Si la crisis sigue, las guerras siguen. ¿Y por qué el cacao? Una pregunta. ¿Por qué el cacao? En este año se ha ido más de 11 mil dólares la bolsa. Es un año récord para los catóteros. Histórico y nunca será más visto y nunca se ha visto demasiado. Ha subido más o menos tres veces y más de tres veces de lo que valía el cacao. Por lo tanto, ustedes deberían ganar si subió el precio, ¿no? Los que han ganado son los socios. Ahí sí han ganado los socios. Con cacao. Pero ¿cuánto porcentaje o qué proporción de las exportaciones de norandinos representa el cacao? Ahorita no representa, pero ni el 5%. Es muy poco. Demasiado bajó. Demasiado. Porque la campaña ha sido muy baja por el tema de cambio climático. No ha habido cacao. Y eso es lo que mueve. Más lo que mueve, yo tengo entendido, lo que mueve más el precio es la oferta y demanda. Y en café, quien regula el precio si le va un poco a una campaña mal es Brasil. Si Brasil tiene un 20-30% de pérdida, el café va a subir. Porque va a faltar café a nivel mundial. Son términos básicos de saberlos uno, ¿no? Claro, es compensación. Si en un lugar falta, el otro lugar lo cubre y puede manejar el precio. Puede manejar el precio. Pero el Perú... Un ejemplo. Perú, por más que produzca café bien, si Brasil baja 30%, el café va a subir. Dirán, pero si en Perú hay café, no. Pero ese no mueve, pero creo que ni el 5% de nivel mundial. ¿Me entienden? Aparte que Piura no es tampoco una de las regiones que más café produzca. No, yo hablo a nivel Perú. Claro. A nivel país. Porque en la región Cajamarca es la que produce más. ¿Cuáles son las provincias que le aportan más café a Norandín? Las provincias que le aportan es Cajamarca. Jaén y San Ignacio. O sea, la región Cajamarca, pero la provincia de Jaén y San Ignacio. Las provincias de Selva, de Cajamarca. Sí, Nororiente, sí. Seja de Selva. No hay tanta selva. Selva ya es... Seja de Selva. Selva Alta sería. Sí, sí. Ahora, usted me quería comentar algo que pasó en la Asamblea. ¿Qué pasó en esa Asamblea? Mire, para terminar, para hasta llegar a la Asamblea. Sí. ¿Por qué viene esto? Yo no entiendo por qué el Santiago Paz está netamente obsesionado conmigo. Quería sacarme del poder. Y eso es lo que escribió en las primeras cartas. Que la única alternativa de mover al Consejo, al presidente, por malos manejos, por corrupción, era la Asamblea General. Y como le explicaba, ha salido a las bases con pasquines, con acusaciones, con difamaciones, a comprar conciencia de delegados, de productores. Esos delegados que me escuchen han vendido su conciencia. Pero no todos, compañeros. Ya cada uno sabe lo que ha hecho. Porque yo, ellos, y dirigentes que han estado conmigo en mi primera gestión, yo, mi trabajo ha sido, básicamente, básicamente, ha sido trabajar en consenso, con todos mis 11 directivos, en coordinación, con el equipo administrativo, pero siempre poniéndome en el zapato del productor, porque yo soy productor. Como le explicaba, no todo es color de rosa de estar invirtiendo tanto. Yo le decía, dejemos de invertir. Tengo 45 millones de endeudamiento, de largo y corto plazo. Entonces, ¿qué pasaba? ¿Por 45 millones de soles? Soles, soles, soles sí. Lo que yo, la única propuesta fue, es no inversiones. Ya, cero inversiones en la cooperativa. Porque Santiago Paz quería un ingenio azucarero. Y si lo escucha, y si quiere decirme frente a mi cara, que me lo diga Santiago Paz. Un ingenio azucarero. De 15 millones de dólares. ¿Dónde lo quería hacer en las lomas? ¿Por qué? Porque estaba en campaña política. Contrató al hermano César Paz en Francia para que contraten un estudio en Colombia. Un consultor en Colombia para que vengan a hacer los estudios acá a las lomas de Tamborande. Que no hay ni agua ahí. El distrito de las lomas, provincia del Piro. El distrito de las lomas. ¿Cómo voy a hacer otra inversión? Sería un poco irresponsable. ¿Quién iba a construir esa planta? Su hermano, Lucho Paz. Porque él ha sido el que ha construido todas las inversiones de la cooperativa. Unas inversiones infladas. Si le metemos a auditoría una planta de licor. ¿Cuánto cobró esa planta de licor de cacao? Más de 8 millones de soles de construcción. Una planta de cartón. De puro drywall. No estoy hablando tontería. Estoy hablando lo que es. ¿Hay documentos que prueban eso? ¿Cómo? ¿Hay documentos que prueban eso? Lo que usted está diciendo. Por supuesto, documentos. Está todo en contabilidad. ¿Cuánto le pagaron a Lucho Paz? Más de 8 millones. Por construir esa planta. ¿Ya? Solamente construcción. De drywall. Y en 2017. Si compara 2017 y 18. Terminó el 19. Hasta el día de hoy el material ha subido casi el 50% y algo más. Entonces. Hablamos de eso. Son más altas. No sé. Yo no soy civil. No soy especialista. Pero. Yo creo que metemos a una auditoría. A esa planta. Y nos dirá. Si verdaderamente. Si vale ese. 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 Ese precio. Y para mí. Todo lo que ha pasado. Es una prevaloración de costos. Claro. Luego. Viene el pedido de otro. Un almacén. Valorizado. En 12 millones de soles. En el terreno que justamente. En Lío ahorita. Que nos hemos robado más de 1.300.000. Según él. ¿Quién lo hizo? ¿Dónde está ese almacén? O dónde está ese almacén? En el terreno nuevo. En el lote 2. Ahí de la. Son industrial. En la zona industrial. Al costado. Del antiguo. Terreno. Mire. ¿Quién hizo el expediente? Su hermano. Lucho Paz. Se le pagó. Como 65.000 soles. Él. Quería que lo construyan. Le digo. ¿Cómo vamos a construir. Un almacén de 12 millones? ¿Cómo vamos a construir. Un almacén de 12 millones de soles. Si no podemos pagar. Una planta de. Sería irresponsable. Construir un almacén. Claro. El banco te da. Yo de repente quedaba bien como presidente. El gerente. Mis directivos. Una placa bonita. Recordatoria. En las redes. Escucha. Qué buen presidente. Buen gerente. Buenos directivos. ¿Y quién? ¿Quién cree usted compañero? Que paga esto. Esas deudas. Somos los socios. Los productores en el campo. De su producto. Se paga. Eso no está el estado. No regalar el estado. Lo que siempre lo presenta como proyecto. Pero no es un proyecto. No es un proyecto en sí. No responsable. Es un financiamiento a los bancos. Luego. Quería. Una planta de chocolate. Valorizada. Más de un millón y medio de dólares. ¿Por qué quería eso? Porque es una alternativa. Para que la planta de licor de cacao. Tenga proceso. Porque el cliente le pide. Que si. Es un pan caliente. A ver si es el pan caliente. De la paz. La pasta. A ver si lo están pagando los trabajadores. No. Lo pagamos los productores. Después. ¿Qué quería? Construir un auditorio. Un almazón. Al frente de la garita. Con más de un millón y medio de soles. Es un comedor. Tienda local. Y un auditorio. De eso no sacamos nada. Luego. Quiere que le den pase. Ah. Comprar tierras en la selva. En San Martín. En Ucayale. Para comprar tierras para cacao. Más o menos invertir 5 millones de soles. 2 mil hectáreas. Dígame usted. Un crédito a nombre norandino. Y si no funciona. Lo vamos a ir pagando los productores. Ese es mi único pecado. Con este señor Santiago Paz. Que yo no le. No le he aprobado sus. Sus apetitos de él. ¿Por qué? Porque todo eso era construcción de sus hermanos. Lucho Paz. Paz. Entonces. Eso no es mentira. A ver. Dígale al frente a él. A Santiago Paz. Llámelo. Conmigo. Al frente a frente. Que me diga si es falso o es mentira. O él. Que declare frente a una prensa. No. No en las redes sociales. Que nos andan publicando por ahí. Porque uno como campesino. Como productor. Que se saque el ancho. Suda la gota gorda. Para que me diga que soy un ladrón. Y si. Y si tiene pruebas. Que me denuncie. Que me denuncie a mí. Lo denuncia Lucho Sosa. Si Lucho Sosa tiene que ver con el terreno. Con el denuncie. Para eso. Para eso. Para eso. La justicia. El poder judicial. Puede estar la fiscalía. Que sea. En todo caso. El señor Santiago Paz. Que ha sido mencionado en esa entrevista. Tiene todo el derecho de réplica. Y me puede solicitar una entrevista. Cuando desee. Cuando desee. Señor César Paz. Cuando desee. Yo les doy ese derecho de réplica. Y los entrevisto. Y les doy el mismo espacio. Que les estoy dando. Al señor García. En esa entrevista. Finalmente. Señor García. Si usted no firmó esas cartas. Y aparece su nombre. ¿Va a tomar alguna medida legal? ¿O ha tomado alguna medida legal? Voy a tomar una medida legal. Lo que lamentablemente. Compañero. Yo soy agricultor. Soy de la Sierra de Piura. Contra el poder de ellos. De los Paz. Ahorita. Si me he dado cuenta. Yo sinceramente. Anteriormente. Decía. Afuera. A la opinión pública. Era. El dueño. Era Santiago Paz. Yo decía. No es así. Porque los dueños. Somos los productores. Por estatuto. Y por ley. Los dueños de una cooperativa. Son los socios. Pero en la práctica. Si. Es así. Porque yo lo experimentaba. Y lo que acaba de pasar. En esta asamblea fraudulenta. Donde él. Hace toda esa. Esa patraña. De. Comprar delegados. Comprar conciencia. Así como le dijo. No sé si. En la publicación. De unas directivas. Que le dijeron en su cara. Y lo que se está pidiendo. Los productores de la Sierra. Que Santiago Paz. Tiene que dejar la cooperativa. Y es el único pedido. Que hacemos. Con nosotros. Con productores. Si sigue los Paz. En la cooperativa. Lamentablemente. Esta cooperativa. Tiene. Por supuesto. De repente. Vaya a la quiebra. Pero retomando. Esa es mi pregunta. Sobre esas cartas. Si usted las tomó. ¿Va a tomar alguna medida legal? Sí. Me disculpe. Que me salí un poco del tema. No se preocupe. Yo voy a tomar medidas. ¿Por qué? Porque me ha falsificado la firma. Yo no he estado en Nicaragua. En ningún momento. Yo no he autorizado. A César Paz. Si gusta. Claro. Como le digo. Pues tienen el poder. Y están acostumbrados. Creo. Toda la vida. Ellos a manipular. Ahora que nosotros. Somos los manipuladores. A manipular esto. Pero. Tengo que pedir apoyo. Ayúdanos. De cualquier instancia. Si posible. Del ministerio público. Porque uno campesino. Contra ellos. Que son los grandes empresarios. Tienen. Buenos bienes. César Paz. El 2000. En el 2015. Le dieron una plata. De Cepi. Café. 225 mil soles. Si no me equivoco. Número. La central piruana. De cafetaleros. Ok. Nunca pagó. Ahí te lo está. La deuda. Creo que con esa plata. Se compró. Una. Una. Una mansión. En Surco. En Lima. O sea. Eso es. Yo quiero que. Hacer un peritaje. A la firma. Eso es lo que quiero. Eso es lo que voy a pedir. Pues voy a pedir apoyo. De alguien. De gente. Que esté. En condiciones de apoyarme. Para hacer eso. Y eso no queda. Puede quedar impugno. Para la gente que no conoce. La Laquís. De donde usted proviene. A qué distancia. O a cuánto tiempo. Por carretera. Está de la ciudad de Piura. Que es la capital. De esta región. Bueno. Hacia la capital de La Laquís. Que es Tunal. Y aquí estamos a cuatro horas. Cuatro horas. Más o menos. Cuarenta minutos más. Yo estoy a cuatro horas. Cuarenta minutos. Yo soy de un cacerío. Cuima. La Laquís. Y cómo está su nivel de conectividad. Por ejemplo. Ustedes tienen ahí servicio de celulares. Pueden recibir información. A través de las redes. Claro. Sí. Sí hay internet. Claro. O sea. Sí están conectados. Sí estamos conectados. Sí tenemos conexión. Luz, agua, todo eso. De acuerdo. Señor García. Le agradezco mucho este tiempo que se ha tomado conmigo. Gracias por darme esta entrevista. Por supuesto. Como repito. Las personas que han sido mencionadas. Aludidas en esta entrevista. Tienen todo el derecho de réplica. Para también participar dentro de ella. En todo caso. Aquí lo que nosotros estamos buscando. Simplemente es conocer qué fue lo que ha pasado. Y aclararlo todo. Porque estamos hablando también de un sistema productivo dentro del Departamento de Piedra. Gracias por seguirme. Yo soy Nelson Peñarrera Castillo. Reportando desde Suyana. Me encuentran en todas las redes sociales como arroba Nelson Suyana. Espero estar con ustedes en una próxima ocasión. Agradecerle a usted por su espacio. Y estoy a su disposición cuando me llame para dar más declaración. Porque falta mucho más. Hay mucho más que aclarar, pero el tiempo es corto. Muchas gracias. Gracias. A ver, un ratito. Ajá, ya. No, nada. De hecho que ahorita estoy tratando de agotar lo que... ¿Cómo se llama? Lo que sabemos, ¿no? Pero obviamente que le voy a dar seguimiento a este caso. Definitivamente. Sí, porque nosotros... No sé si hubo una publicación en las redes, después en la Asamblea, contra los Paz. Todo eso que se ha publicado es totalmente real. Lo que salió en Noticias Piura. Sí, 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 lo leí. Los millones, los que se llevó Miguel Paz, la Elena Castillo, la mujer de Santiago Paz, César Paz, Santiago Lucho Paz. Todo eso es real. Eso está en la contabilidad. No estoy diciendo que se lo han robado, pero sí estoy diciendo lo que cobraron de nuestra cooperativa. Y yo que tengo entendido, ellos no han sido, no han trabajado.